muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo blog estamos en ferrariland como sabéis el parque que hay anexo a por aventura he venido con paula como es costumbre lo primero que vamos a hacer es irnos corriendo a red force porque porque se peta muchísimo y luego te plantas en dos horas una hora y media dos horas y media de cola entonces vamos a intentar hacerla lo más rápido posible y luego a intentar entrar a flying dreams que llevo bastante tiempo sin entrar porque las colas son brutales y creo que la experiencia para dos horas de cola se queda justita entonces vamos a por ello y os voy contando a lo largo del día porque hoy parece que no hay y en los demás ponía todo sí sí en todos poner cero menos en play and drinks vamos a ver que claramente yo creo que esto está sin actualizar sí se nos pone la carne de gallina cada vez que escuchamos la salida de red force si no sabéis los datos os lo recuerdo cosa que es muy extraña pero bueno 112 metros de altura y de 0 a 180 kilómetros por hora en tan sólo cinco segundos lanzamiento extraño para este tipo de giga coaster sería lanzamiento lsm y no neumático como la mayoría de las giga coaster entonces pues bueno es ahorrar uno pero pero está bien acelera rápido pues ya hemos llegado a la cola vamos a ver cuánto tiempo hay pero hay y y y y y y y Mirad chicos, como curiosidad, aquí tenéis un cartel en el que os explica que el vagón puede sufrir un rollback. ¿Qué es un rollback? Pues un rollback es que el tren al llegar arriba puede darse el caso de que no llegue a la cima y pueda volver hacia atrás. Eso es lo que todos esperamos, por lo menos los entusiastas. Eso es lo que todos esperamos cuando montamos en una Giga Coaster, sobre todo porque son las que más posibilidades tienen de hacer un rollback. Y ya te digo, hoy sería fantástico que pegase una ráfaga de viento, ¿verdad? Y hacer un rollback. Y a mí me gustaría disfrutar de las personas como él. Pues eso, si pillásemos un rollback sería la hostia, tendríamos dos lanzamientos por uno. Así que, bueno, dejamos esta curiosidad y... ¡¿! y 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 ¡Gracias! 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 Pues chicos, red fork, check, forks, al final, esta nos ha quitado las gafas, y yo pensando que las iba a perder, pues me he pasado todo el viaje intentando sujetarla a las gafas. Hay la que le digo que tiene enganche. Ya, pero es que el enganche es de esto de plástico, que es como un muellecito, y eso la verdad es que de seguridad nada, así que ya te digo, me he pasado todo el viaje intentando sujetarla a las gafas, pero bueno, muy chulo, como siempre, Red Force, que tardía un poquito justo antes de iniciar la subida, pero es soportable, es soportable, o sea que, vamos a ver la foto, y subimos al Pado, un momentillo. Pues chicos, después de una hora y cuarto más o menos de Red Force, aquí seguro que no me veis nada. Eh, nos vamos a Flying Dreams. Dicen pone que hay una hora, pero yo tengo mil dudas, ya ve como está. Tengo que más una hora, y mucho más. Lo de este parque con los tiempos, de hecho si te pones a leer las pizarras de los tiempos, en muchas ocasiones, no da, con las horas que abre el parque, no da para hacerlas todas. Y eso es un gran problema, porque si vienes de lejos, y no puedes venir aquí siempre y tal, aparte de los quince pavos y el monista, o los veintidós pavos que te cobran por la entrada, eh, venir hasta aquí, y no poder hacer todo el parque, porque las colas son una locura, es un problema. Bueno, yo, la mayoría de las veces que he venido, no he hecho Flying Dreams. Vamos, de hecho he hecho Red Force, y he dado un paseo por el parque, y me he mirado, porque pierdes todo el día haciendo colas. Así que bueno, deseando que cualquier día lo junten con el parque, porque la verdad es que el atendante de este parque es horrible. Y así más, vamos a por ello. ¡Gracias! 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 Música 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 Pues chicos, esto ha sido Flying Dreams ¿Realmente merece la pena? Pues si no lo has visto nunca, sí Pero si ya lo has visto Pues evidentemente Esperar una hora Y pico de cola Más chuparte 17 pre-shows Y demás Pues Para mí sinceramente no merece la pena Ahora mismo hay una hora en Red Force Racing Legends Que ni siquiera la he probado y no lo voy a hacer Hay media hora Y todos los demás una hora Las Trill Zowers Una hora Todo es una hora Realmente es un día que no hay mucha afluencia Y hay esas colas Si pillas un día Con mucha afluencia No te da tiempo Hacer el parque En un día Con Cinco atracciones que tiene O sea Como comentaba en la cola No quiero repetirme Pero es A mí realmente No me merece la pena Pagar 15 o 22 euros Para Para que no me dé tiempo Hacer un parque Con cinco atracciones Es absurdo Así que bueno Vamos a irnos Vamos a irnos a comer Que ya es La una y media Y me parece que Daré por finalizado Daré por finalizado Este breve vlog Porque es que no tengo Mucho más que contar Aquí tenemos Una montaña rusa familiar Creíble que ahí haya una hora Ya sabes Si quieres sumar el crédito Pues te tienes que tirar Una horita de cola No sé Antes de irnos Vamos a dar una vueltecita Por la tienda Mira papá Mira que bonita camiseta Es que está Y vale 45 euros Madre mía Vaya palo Tenemos aquí Una zona de outlet Con últimas tallas A ver 30 30 pavetes Unas tacitas de Red Force Hola 26 euros Es la de pequeño 64 Y la de mayores 65 Bueno está rebajado a 40 Mira no Antes valía 36 euros Tenemos aquí Un vaso de plástico En 3D 6 euros Y esto 8 euros Esto que es mucho más pequeño 8 euros Unos polos de Uy Unos polos de Cuando en Warner Te valían 15 15 En Warner te valen 6 ¿No? Eso Vale 6 No Por el Una gorrita Una gorrita Muy bonita De Ferrarila ¿Cuánto? 32 euros Se ha venido de arriba Paula 70 euros Una camiseta Una gorrita Ahí no, ahí no, ahí son, ahí no. ¿Qué bonitas? Sí, son chulas, sí. ¡Ay, para mi hermanito! ¿Cuánto vale? ¡65! ¡Muy caro! ¡Por Dios, qué caro! Es muy demasiado caro. Pues eso ha sido la cierta del Ferrari. ¿Precios de la Buda Vicky en la espalda? No, a ver, es lógico, es algo muy exclusivo y la exclusividad hay que pagarla. Pero aún, eso no quita que una camiseta de manga corta sesenta y tantos euros. O setenta, que las he visto también, y ochenta. Una vez tuvimos un conjunto de Ferrari Land, ¿por qué no? Me parece algo bastante excesivo. Pero lo he dicho, al final la exclusividad hay que pagarla. Así que nada, hasta aquí nuestro día en Ferrari Land. Y bueno, es lo que te digo, si ya lo has visitado, pues ya sabes cómo es. Colas, 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 más colas. Y muy probablemente, si quieres hacerte todas las atracciones del parque, no tengas tiempo. Cosa que, desde mi punto de vista, como he dicho antes, es un problema. Así que nada, mañana tocará... ¿Eh? ¡Ah, Dios mío! Ah, esto se despide ya. Mañana nos tocará un poquito de agua. Así que, chao chicos.